El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este lunes el informe semanal de avances del Tren Maya que contempla 473 kilómetros de recorrido en su etapa inaugural en el tramo de Campeche a Cancún-Quintana Roo. Las operaciones iniciarán el viernes 15 de diciembre con dos convoyes simultáneos que saldrán a las 7 y 11 horas en Campeche y Cancún. Las unidades serán conducidas a una velocidad inicial de 120 kilómetros por hora, aunque tienen capacidad hasta de 160 kilómetros por hora, puntualizó el director general de la empresa Tren Maya S.A.D.C.B. Óscar David Lozano Águila. En conferencia de prensa matutina, indicó que el Tren Maya arrancará en modalidad de preoperación, es decir, se liberarán trenes por día. Ya estamos prácticamente concluyendo, estando listos para iniciar operaciones el 15 de diciembre. Los hombres y mujeres están trabajando. Allá están de verdad entregados en el cumplimiento de esta misión y les garantizamos que así va a ser. Abundó a 11 días de la inauguración de la primera fase. El general Lozano Águila indicó que los trenes utilizarán diésel ultra bajo en azufre que se produce en Deer Park, refinería propiedad de la nación ubicada en Texas, Estados Unidos. Los convoyes híbridos que incluyen motor eléctrico llegarán al sureste en febrero de 2024. La directora general de Alstom, México, Maite Ramos Gómez, anunció que el fin de semana pasado arribó el convoy 5 al taller y cochera de Cancún, mientras que el tren 6 partió este lunes de la fábrica de Ciudad Sagún Hidalgo a Quintana Roo. Para su acoplamiento, el primer convoy acumula más de 8.000 kilómetros de pruebas dinámicas. De esta manera, dijo, se cumplirá el compromiso de tener seis convoyes de alta tecnología listos para la inauguración. En compañía de la gobernadora de Quintana Roo, María Elena Lezama Espinosa, el jefe del Ejecutivo destacó que la construcción del Tren Maya es una obra de ingeniería única en el mundo, realizada en tiempo récord. La gente está muy contenta. Los trabajadores que están construyendo esta gran obra, remarcó. El tramo 4 del Tren Maya de Isamal, Yucatán a Cancún, Quintana Roo, ya registra 100% de colocación de vía doble electrificada. En total, representa una longitud total de 478 kilómetros y en su extensión lineal comprende 239 kilómetros en nueve municipios de ambos estados. La directora general de Empresas ICA, Guadalupe Phillips Margaín, agregó que en la vía se están afinando los últimos trabajos de nivelación orientados a la apertura del Tren Maya. Las obras complementarias han generado 62.000 empleos directos. Constan de la construcción de 117 pasos inferiores y 37 pasos vehiculares y de fauna, de los cuales están listos 34. Tres distribuidores viales concluidos y 170 kilómetros de la autopista Mérida-Cancún puestos en operación. También instalaron 6.867 postes de los 9.000 programados como parte de la catenaria, es decir, el sistema de energía eléctrica que alimenta al Tren Maya. El general Lozano Águila resaltó que los proyectos de infraestructura beneficiarán a 718.000 habitantes de la región. Las estaciones Chichen Itza, Valladolid, Nuevo Excan, Leona Vicario y Cancún Aeropuerto superan el 80% de edificación. La base de mantenimiento y taller y cochera localizadas en la estación Cancún Aeropuerto alcanzan 80% y 54.3% de avance respectivamente. El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prito Hernández, dio a conocer que dos elementos arqueológicos en la zona de Izamal, en Yucatán, fueron reabiertos al público tras el cierre temporal por tareas de mantenimiento y custodia. La dependencia preserva y rehabilita la zona arqueológica de Chichen Itza, en Yucatán, que registra un desarrollo del 90% en tareas de investigación y conservación. Están concluidos los senderos interpretativos de alrededor de 9 kilómetros. A través del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, el INAH impulsa el Gran Museo de Chichen Itza, que avanza a 79%, mientras que el Centro de Atención a Visitantes alcanza 57% de progreso. En este lugar, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Ingenieros, construye el Hotel Tren Maya Chichen Itza. El avance es del 36.78% en la edificación de 160 habitaciones y amenidades como alberca, temazcal y restaurante. Contempla la plantación de más de 2.000 árboles endémicos, señaló el jefe del Centro Coordinador de Operaciones del Tren Maya, Blas Andrés Núñez Jordán. En Iqbalam, Yucatán, los trabajos de señalética abarcan 1.598 metros lineales de y la creación de 92 cédulas adicionalmente. Avanza 16% la edificación del Catvi, expuso el titular del INAH. Imagínense exaltar el resurgimiento, renacimiento de la Gran Nación Maya. Primero, enaltecer las antiguas ciudades mayas, luego comunicarlas, mostrar el mundo, la Nación Maya, eso en qué lugar del mundo se encuentra. Es para sentirnos muy orgullosos y agréguenle el Mar Caribe, y agréguenle la selva tropical, la flora única, la fauna, los animales nativos. ¿Dónde? Y es un récord lo del tren, enfatizó el presidente López Obrador. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.